Un suscriptor me preguntó asustado que cómo se resuelve correctamente este ejercicio No te asustes, mejor aprende estas dos formas que te voy a enseñar para poder resolverlo Mira la primera, vamos a hacerlo por acá En la primera vamos a aplicar una propiedad de los exponentes que dice que Cuando tenemos una división y tenemos la misma base, dice que los exponentes podemos restarlos Pero colocamos la misma base, en este caso como son 4, colocaríamos 4 Entonces restamos, bueno aquí hay 1, ese 1 lo vamos a restar con el de abajo que es menos 1 medio Entonces entre paréntesis, menos 1 medio Ahora resolvemos esto de acá, sería 4 y menos por menos sería más 1 más 1 medio Sabemos que eso es 3 medios Ahora que sigue, este 2, como este exponente es una fracción, este 2 es el índice de una raíz Y como es 2, sería raíz cuadrada Entonces este 2 pataría acá, no se escribe en este caso Y me queda nada más 4 elevado al cubo Ahora resuelvo acá, cuánto es la raíz cuadrada de 4 elevado al cubo Resuelvo mejor esto, quedaría raíz cuadrada de 4 al cubo Eso es 64 y 64, su raíz cuadrada sabemos que es 8 Y aquí tenemos resuelto el ejercicio Veamos la segunda forma La segunda sería esto, este lo pasaremos a la parte de arriba, a la parte de este 4 Voy a transcribir este 4, pero quedaría multiplicado Quedaría 4 por 4, pero el signo cambiaría Sería 4 a la 1 medio ¿Qué puedo explicar acá? Otra propiedad de los exponentes que dice que la base es igual Se sumen lo que son los exponentes Llegaría a esto mismo Pero te quiero mostrar cosas diferentes Entonces te voy a mostrar otra cosa que se puede hacer Trabajemos esta parte de acá Similar a lo que hicimos en esta parte de acá El 2 de acá puede ser el índice de una raíz Quedaría 4 multiplicado por raíz cuadrada de este 2 para acá De 4 elevado a la 1 Este sería nada más 4 Y raíz cuadrada de 4 sabemos que eso es 2 Y 4 por 2 sabemos que eso es 8 Y llegamos a la misma respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!